Un y Minuto, Centro Regional Bucaramanga. Un y Minuto llegó a Santander en el año 2006, ubicándose específicamente en el sector norte de Bucaramanga, uno de los más poblados, pobres y con grandes necesidades de formación académica. Allí, cumpliendo el legado del padre Rafael García Herreros, de facilitar el acceso a la educación de calidad a las poblaciones más vulnerables, Un y Minuto inició su operación con cuatro programas académicos, del nivel tecnológico, cuatro colaboradores y diez docentes, para beneficiar a una población de 83 alumnos en ese entonces. En 2007, gracias al trabajo constante y al gran impacto que causó la presencia de Un y Minuto en la capital santandereana y en la región, el Centro Regional Bucaramanga recibió el Premio a la Excelencia, otorgado por el Ministerio de Educación Nacional, y que sería el augurio de grandes logros derivados del desarrollo de importantes proyectos en la región. En el 2009, como respuesta a la Estrategia de Ampliación de Cobertura del Ministerio de Educación Nacional, se crean los Centros Regionales o Seres Satélites de Girón, Florida Blanca y Pie de Cuesta, los cuales vienen mostrando un crecimiento significativo en estudiantes, colaboradores y personal docente, y de igual manera en oferta académica. Me encuentro contento y feliz, pues hace un tiempo tuve un accidente y la universidad fue condescendiente conmigo y quiso darme un apoyo, y en esos momentos pues soy un joven que está becado gracias a la universidad y me permite seguir estudiando y para el día de mañana poder devolverle a la sociedad un poco de lo que la universidad me ha inculcado. Así, Uniminuto, a través del Centro Regional Bucaramanga, trabaja continuamente por lograr que nuestros estudiantes cuenten con todos los servicios y las condiciones que les permitan llevar a feliz término el sueño de ser profesionales. Para lograrlo, Bienestar Institucional realiza diversas actividades que busca fortalecer el rendimiento académico, investigativo, espiritual, personal y profesional de nuestros estudiantes, destacándose el modelo de atención integral al estudiante Maye, que busca la permanencia y la disminución de la deserción académica. Otra actividad que ha tenido gran impacto en la comunidad es Uniminuto al Parque, un espacio de sensibilización que busca socializar la oferta académica de Uniminuto, haciendo evidente la formación de nuestra población, así como nuestro posicionamiento y reconocimiento en la región. Uniminuto en Santander dejó una gran huella con el desarrollo del primer Congreso Internacional de Investigación en Responsabilidad Social, al igual que con la realización de otros encuentros como la Feria Empresarial Hagamos Negocios, la Feria Uniminuto Mío, Tuyo y Nuestro. La Feria de Crédito Educativo, entre otros, que son a la vez espacios de participación y actualización. En Bucaramanga, Uniminuto cuenta con el Centro de Educación para el Desarrollo, SED, cuya misión es transformar vidas a partir de la ejecución de proyectos y estrategias formativos enfocados a la construcción de una sociedad justa. Gracias al SED, se han podido realizar alianzas estratégicas con entidades como la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema, ANSPE, las Hermanas Adoratrices, el Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de Bucaramanga, IMEBU, entre otros, que han permitido desarrollar proyectos sociales que impactan a la comunidad de la capital santandereana y a su área metropolitana. Cabe resaltar que el crecimiento que ha tenido el Centro Regional Bucaramanga ha permitido fortalecer nuestra cultura de calidad, que se caracteriza por la inclusión y la sostenibilidad, soportada en una oferta educativa amplia y pertinente. Actualmente, ofertamos seis programas universitarios y cuatro especializaciones, así como programas de educación continua. Y para facilitar el acceso de la población a la institución, se gestionan continuamente convenios empresariales con el objetivo de fortalecer las necesidades de práctica, empleabilidad y de apoyo económico. A hoy, son más de 30 empresas con las que Uniminuto del Centro Regional Bucaramanga trabaja. Son estas algunas de las razones por las que Uniminuto en Bucaramanga y Santander se consolida y se mantiene fiel a su compromiso de facilitar el acceso de los colombianos a la educación, especialmente de las comunidades más vulnerables, con el uso de nuevas tecnologías y la promoción de la innovación social y de iniciativas de cooperación para el desarrollo. Uniminuto en Bucaramanga y Santander